buenas bienvenidos de nuevo al refugio compañeros compañeras hoy venimos para ver un compresor que tenemos que no necesita mantenimiento así que queréis saber más quedaros después de la intro como siempre dar las gracias a los nuevos y a los antiguos suscriptores vosotros si os queréis que el canal crezca y yo cada día más contento bueno en este caso traemos de la mano de carabinas y visores como siempre un compresor que no necesita mantenimiento deciros que es un compresor que a mí me ha hecho muchísima gracia dejámoslo así ya que yo tengo el mío el mío funciona con aceite y si tiene mantenimiento y bueno pues él me ha mandado uno que no requiere mantenimiento y es muy curioso porque se puede enchufar en casa a la luz o con la batería del coche así que bueno dejarme que saco todo y nos ponemos a ello bueno pues aquí estamos que tenemos ya todo preparado todo fuera vale a ver lo primero deciros que el compresor zasdar en este caso pone aquí que es compresor eléctrico zasdar como podéis ver trae unas instrucciones lógicamente pues para conocerlo mejor en este caso viene en español viene muy 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 bien explicado incluso te vienen posibles problemas y te viene otro pequeño manual donde te explican las partes el funcionamiento y las especificaciones de las piezas si tuvieras que comprar alguno bueno deciros que es un compresor muy sencillo de hecho yo me estoy todavía iniciando en un mundillo del pcp es decir que a compañeros del mundillo de esto del mundo pcp a muchos les he vuelto locos a preguntas sobre todo a juan car el otro día que me dio un error el compresor mío le puse al hombre la cabeza así tiene que estar de mí no digo hasta dónde pero bueno nos volvimos locos con un asuntillo que me pasó pero se solucionó fácil bueno que trae este compresor una vez que lo hemos adquirido deciros que lo tiene juan a la venta un compresor que es digamos económico es fiable pero lógicamente si te vas a iniciar en el mundo del pcp la opción de la bomba manual o las botellas yo por ejemplo en mi caso la bomba manual estaría todo el día dándole que te pego al ejercicio porque gasto muchísimo ya que cuando menos ponemos a ello mirar el otro día con maría nos tuvimos aquí cuatro horas entonces como yo soy una persona que tengo la suerte de que puedo practicar dentro de mi propiedad cuando quiero pues práctico mucho vale yo de esto me vais a decir que es que aquí lo has cagado que no eres experto no yo no soy experto yo me estoy iniciando y como una persona que se inicia puedo cometer errores bueno deciros que este compresor lo tiene a la venta juan a lo que os iba con la bomba manual pues tiene un precio las hay baratas las hay más bastante más caras pero si tu pcp es con como el caso en mío que tiene una bombona la botella grande darle a la bomba te vas a tirar un buen rato el tema de las botellas famosas yo en mi caso no lo veo factible porque porque yo lo más cercano que tengo para que me rellenen esas botellas me tengo que ir una hora y cuarto en coche por autovía ida y una hora y cuarto vuelta que sí que la bombona te va a dar para me da igual que me tengo que ir todas las semanas ida y vuelta para recargarme la botella yo en mi caso no lo veo factible ahora si tú vives al lado de un sitio donde te la recargan pues te compras ocho o diez botellas y tiras de botellas yo en mi caso no me es factible compresor en este caso este es pequeño compacto es justo lo que necesitamos un compresor pequeño sin mantenimiento sencillo de manejar que le puedes enchufar en casa incluso si sale fuera lo puedes utilizar con la batería del coche bueno partes que trae este compresor bueno como podéis ver el compresor una fuente de alimentación como podéis ver que se puede enchufar a la luz o al coche una bolsa de recambios el latiguillo o manguito para cargar y las pinzas para el coche bueno como funcionaría si nos lo lleváramos al exterior y quisiéramos ponerlo en el coche el sistema de conexión serían las pinzas directamente a la batería del coche y esta clavija y esta clavija iría en ese puerto amarillo directamente desde la batería del coche ya tendríamos alimentación porque funciona a 12 voltios que es en el interior de casa y no necesitamos las pinzas de cangrejo pues lógicamente necesitaríamos esta fuente de alimentación la cual esto iría al enchufe y este iría al compresor lo que esto haría sería transformar la de 220 a 12 voltios bueno esto sería como funcionaría vamos a suponer que yo esto lo enchufo ahora aquí en el refugio esto vamos a suponer que está enchufado que por cierto no lo voy a enchufar esto lo pondríamos aquí y esto lo conectamos aquí ahora mismo el compresor ya estaría listo para manejar que más tenemos que saber bueno aquí nos va a aparecer la temperatura del compresor el ventilador de refrigeración el encendido y apagado la boquilla para el latiguillo que podemos ver aquí el cual lógicamente conectaremos el latiguillo a la toma y tendríamos aquí el filtro el filtro como ya sabéis aquí dentro de la hoja un filtro pues se llama el filtro que es el que va a hacer que retenga un poquito las impurezas en este caso el aceite o la grasilla o la humedad que pueda entrar al del compresor al arma o al depósito bueno aquí abajo tenemos un puerto que supongo que será el del fusible lógicamente y aquí tenemos la válvula de pulga a ver si lo podemos ver bien aquí tenemos la válvula de pulga si esto lo tenemos abierto lógicamente sería por aquí el aire si está cerrado lógicamente conseguiremos darle presión bueno ya lo veis no necesita nada más de hecho la bolsa de recambios ahora la vamos a explicar pero ya lo veis que esto ya estaría preparado para cargar un PCT bueno cosas a tener en cuenta a la hora de cargar nuestro arma bueno recordar que esto es aire a muchísima presión de hecho tiene una potencia que serían unos 200 bares bueno lógicamente para evitar daños vamos a intentar que no se nos sobrecaliente aunque tengamos que hacer la carga en dos veces si la carabina lo requiere o incluso tres yo prefiero hacerlo en tres y no forzarlo bueno una vez que esto lo encendemos y empieza a dar presión aquí decir que este manguito se infla por eso tiene un muelle así alrededor este manguito se infla y coge la presión hasta que se iguala con la del arma una vez que se ha igualado cuando el arma empieza a coger presión vale una vez que el arma está por lo que fuera tuviéramos está encendida pum está funcionando el compresor nos llaman al teléfono uy pum lo apagas el compresor coge la llamada guau 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 pim 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 vale es recomendable volver a encenderlo no porque el compresor va a tener que trabajar el doble además lo vais a notar va a tener que trabajar el doble se va a calentar antes y va a ser peor es preferible una vez que hemos parado el compresor si no ha terminado de llenar abrir la válvula de pulga que se vacíe y volver a empezar cerramos la válvula de pulga y le volvemos a dar vuelve a coger presión el manguito este y en cuanto se iguala con la presión del arma este empieza otra vez a llenar bueno una vez que el arma está lleno lo propio lo propio no es quitar esto así quitar la chisma y quitar esto porque esto tiene muchísima presión de hecho os puedo asegurar que si hacéis una prueba de vacío y ponéis que aquí tenemos que viene un tapón ciego viene un tapón ciego para poder tapar y ver si el compresor tuviera alguna fuga estuviera picado el manguito o algo si esto le das presión al compresor y aparte que esto estaría súper duro pero si tú esto lo quitas a 180 bares esto es una bala esto donde pegue hace un destrozo es decir que es recomendable abrir la pulga que salga al aire y no nos costará nada quitarlo y será más seguro lógicamente son pequeñas pinceladas de seguridad ya que luego va a decir no es que se puede hacer poder puedes que sea seguro que te cause algo también es seguro que te cause algún daño o algún susto o algún disgusto así que cuanto más se pueda evitar este tipo de problemas mejor vamos a suponer de que tú esto no lo pones bien y o no lo aprietas hasta donde corresponde y en cuanto tú le das presión esto salta esto hay que tener cuidado porque esto si salta mucha presión si te da duele hace daño con lo cual antes de arrancar un compresor siempre es mejor asegurarse de que todo está en su sitio y fijo bueno como ya veis es muy sencillo de conectar ya si necesitamos la fuente de alimentación va un enchufe si estamos en el exterior y va al coche es directamente aquí la pinza el latiguillo este o manguito o como lo queráis llamar pues no sé como lo conocéis directamente al PCB arrancamos empieza a llenar empieza a llenar empieza a llenar empieza a llenar ves que sube la temperatura y dices bueno pues porque en invierno le va a costar más pero en verano sí que va a subir y si estás en exterior a la temperatura ambiente va a subir más que haces lo paras tú lo has encendido esto funciona lo paras lógicamente abres la purga salga el aire y lo dejas lo dejas en un sitio tranquilo que se enfríe recordar que tiene que estar encendido para que enfríe antes es decir enchufado de hecho lo vamos a enchufar para que lo veáis ahí lo tenéis creo que se ve que se mueve vamos a parar porque esto suena como un turbo o algo esto tiene que sopla que no veáis de hecho ahora mismo con el ambiente frío sopla aire frío pero en un verano necesita estar enchufado para refrigerar bueno ya refrigerado y ahora lo que hacemos es esto sigue enchufando nuestra PCP ya refrigerado lo mismo cerramos el el de la el de la purga y le volvemos a dar vuelve a trabajar vuelve a trabajar no termina de llenar el PCP le vamos a quedar que se queda por ejemplo en 180 bares y vemos que sube la temperatura lo mismo le apagamos le vaciamos la purga dejamos que se refrigere baje la temperatura y una vez que ha terminado repetimos cerramos la purga y le damos repito esto tendría que ser en exterior con mucha temperatura yo prefiero hacerlo en dos o en tres veces antes que sobre calentarlo cuanto más lo cuidemos más nos va a durar más nos va a cuidar bueno resulta de que ya hemos terminado apagamos el compresor abrimos la purga se vacía el manguito y ya podemos desenchufar con seguridad del PCP y nos podemos liar a disfrutar de nuestro PCP bueno ya lo veis es yo que me estoy iniciando es algo muy 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 sencillo creo que es que no requiere ningún tipo de conocimiento en mecánica porque lógicamente si esto se te estropea cosa que dudo recordar que Juan de carabinas y visores tiene un servicio de garantía siempre y cuando no sea fallo por manipulación como todo ya lo sabéis bueno ya lo veis que esto es muy sencillo de trabajar con ello y bueno pues que viene en la famosa bolsita bueno pues para empezar vienen un juego de O-rings gomas sellos de o juntas de silicona no sé cómo lo conocéis para las distintas partes del compresor recordad que esto sería el compresor no el PCP como podéis ver como los filtros de los cigarrillos más grandes en este caso vienen cinco estos filtros se pueden comprar porque valen nada en internet que más trae trae tres adaptadores ahora los vamos a explicar dos fusibles para poner si se nos funden en el compresor un muelle con una válvula para esta de aquí abajo que podemos ver unos cuantos sellos de silicona ahí como podéis ver y por último unas chapitas de cobre o de latón pequeñitas que son las que van en el protector de presión éstas cuando alcanza una presión muy elevada salta se rompe la chapita y el compresor queda seguro bueno aquí tenemos tres mira ya sabemos dónde salen las juntas de goma pequeñas en este caso aquí tenemos los adaptadores del pico Foster bueno la primera como hemos visto es un tapón ciego el cual se pone aquí para hacer una prueba de presión para saber si tiene fugas o no tiene fugas bueno esta sería la primera la segunda válvula es esta que lleva una rosca pequeñita y otro pico Foster esta sería para la que tiene una toma de rosca pequeña no se la medida exactamente pero sería una y luego para las que tenemos las Kral que vienen el pincho que ya os dije el otro día que iban con rosca tenemos esta que esta iría al pico Foster de la Kral y esto iría aquí esto es lo que nos daría la conexión de las tomas de Kral bueno como podéis ver viene muy muy completo un compresor muy sencillo y bueno pues muy completo muy compacto muy sencillo vamos a poner la prueba a ver qué tal y bueno pues vamos a ver qué tal se nos da la primera prueba que voy a hacer va a ser la de presión posiblemente tenga que bajar el audio por el tema de del ruido porque el compresor ya suena bastante o sea el ventilador suena bastante en el momento que empieza a trabajar el compresor es posible que suene más bueno la primera válvula lo conectamos empezará a trabajar el ventilador ahí lo veis bueno cerramos la pulga y la arrancamos cerramos la pulga y la arrancamos y la arrancamos ya lo veis ahora vais a escuchar lo apago está con la presión ahora mismo está en 130 bares pero yo esto no recomiendo quitarlo porque ahora sí ya lo veis es muy sencillo de manejar es muy sencillo ya que no requiere ningún tipo de mantenimiento ya lo he dicho porque yo el mío es más grande y requiere mantenimiento vamos a probarle con el PCP y vamos a ver qué tal va bueno en este caso el mío está ahora mismo a 160 bares vamos a intentar subirlo os lo voy a mostrar para que lo podáis ver y os haré algún plano del compresor trabajando lo que hemos dicho lo que hemos dicho conectamos aquí ya lo veis una cosa muy 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 sencilla lo enchufamos para que vaya ventilando cerramos la pulga importante si no por aquí se irá el aire gelamos lamo y Bueno, como podéis ver, a mí me ha llegado el barómetro del PCPM a 200 bares, lo he parado, como podéis ver ha subido la temperatura y ahora está bajando. Lógicamente, furgamos y podemos desconectar. Nuestro PCPM estaría operativo para empezar a disparar. Como podéis ver, la temperatura va bajando. Bueno, ya habéis visto un compresor sencillo, en este caso. A un precio de lujo, en este caso, lo tiene Juan, de Carabinas Evisores. Muchos me vais a preguntar, oye, pues, ¿tú te lo comprarías? Yo tengo uno, pero sí que me lo compraría. Os digo, yo el mío es para enchufar aquí en casa. No tengo posibilidad de sacarlo fuera. Pero este con la opción de lo de las pinzas, yo creo que es bastante factible, es bastante curioso. Y para los que se estáis iniciando en el PCP, creo que es un compresor bastante recomendable. Bueno, a la hora de que hemos terminado recogerlo, guardarlo, almacenarlo, su propia caja, yo creo que es una caja bastante robusta, te aguantará bastante. Pero yo lo que haría personalmente sería quedarme solo con los corchos. La caja de cartón posiblemente la sustituyera por un maletín o por una caja de madera. Pero sí respetaría los corchos. ¿Por qué? Pues porque está pensado, lógicamente, para que esté en un sitio protegido. En este caso, acolchado, lógicamente. Porque esto, lógicamente, pues, es blandito, es acolchado y es algo, pues, cómodo y simple. Ya lo veis, vamos a desmontar el compresor. En este caso, sacamos el latiguillo. Ya lo habéis visto. Separamos la toma, en este caso, del alimentador. Si lo hubiéramos conectado al coche, sería solo con este. Lógicamente, recogemos su cable. Aquí lo tenéis. Un latiguillo. Una abrida de estas, de alambre. Ahí lo tenéis. Y una vez que esto está listo, lo guardamos en su sitio, en su lugar y de forma sencilla. Ya lo estáis viendo. Aquí no ocupa nada. El compresor, lo mismo. Tiene su caja. Este, lógicamente, lo metemos dentro de esta. Una vez que lo hemos metido, guardamos las piezas, el latiguillo y las pinzas de cocodrilo. Una vez que estamos, metemos esto en su sitio. Y el compresor está igual que cuando nos vino. Yo os lo digo de corazón. Yo, de no tener ese compresor, este sería una opción muy, 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 muy factible. Ya lo habéis visto. Sencillo, no requiere ningún tipo de mantenimiento, ni de complicación. Las instrucciones a su sitio. Y estaría listo para disfrutar cuando y donde quisiéramos. Bueno, como siempre, dar las gracias a Juan, de Carabinas y Visores, por dejarnos este producto, en este caso un compresor, que la verdad me ha gustado muchísimo. El mío es más grande, hace mucho más ruido, tiembla mucho más, es más potente, es cierto. Tiene más cualidades, pero yo creo que para iniciarse este, creo que es lo mejor. De hecho, yo era reacio a estos tipos de compresores, pero ahora que tengo en las manos este, hubiera sido una muy buena opción para iniciarse. Así que bueno, como siempre, espero que este vídeo os ayude, os aclare cosas, os saque de dudas. Ya sabéis que yo en lo que pueda ayudar, solo tenéis que decírmelo. Y como siempre deciros, lo mismo de siempre, que es muchas gracias por estar ahí. Un saludo y a cuidarse. Un saludo y a cuidarse.